Hola, ¿qué tengo por aquí? Pues un montón de preguntas acumuladas que me habéis ido haciendo y que no he podido responderos y que ahora voy a aprovechar y os voy a responder a 10 preguntas, ¿vale? Voy a coger las seguiditas y os las respondo. A ver, ¿en una mujer el vello facial blanco es posible tratarlo con medicación? Pues no, hasta lo que yo sé, ahora mismo no se puede tratar un vello facial blanco a no ser que, a ver, cualquier vello facial mejora con antiandrógenos. En ese sentido, pero la pregunta sí con lo de vello facial blanco en concreto, no sé a lo que se refiere, ¿vale? Sí que podemos conseguir que salga menos vello en la cara con tratamiento de antiandrógenos. Otra pregunta, menopausia, ¿es posible tratar el vello facial blanco? ¿Es visible? Bueno, perdón, perdón, esta es la misma, obviamente, la misma pregunta que me la he hecho de otra manera. Siguiente, ¿lo mejor para la piel fina del contorno con arruguitas al sonreír es el hialurónico? No, es una zona difícil de tratar y aquí es necesario un tratamiento combinado. El hialurónico que se puede poner es muy poquito, únicamente para mejorar y reforzar la piel y no va a quitar bien las arrugas. Vamos a tener además también que poner un poquito de botos para quitar fuerza del orbicular y que no marquemos con tanta fuerza. Vamos a tener que hacer un poquito de láser, que es lo que yo me he hecho hace poquito, el láser de CO2 para mejorar esta arruguita. Vamos a tener que hacer muchas veces un poquito de hilos simples. Entonces, es una zona de difícil tratamiento que no sirve con un único tratamiento, sino que tenemos que hacer tratamientos combinados. Siguiente pregunta, ¿crees que son caros los tratamientos dermatológicos? Pues imagino que te refieres a los tratamientos de dermatología estética que os enseño cada día. A ver, creo que hay que tener, que no es como ir a la peluquería, es un desembolso mayor. También es verdad que hoy día con los productos que utilizamos, los tratamientos de dermatología estética tienen un desembolso inicial algo más importante, pero luego cada vez vais invirtiendo menos porque siempre va quedando un residuo ahí. Y sobre todo tenéis que tener en cuenta una cosa, estamos invirtiendo en la salud de vuestra piel y en la calidad de vuestra piel. Entonces, considero que no es solamente es que me estoy gastando esto en la estética de mi piel, no, 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 es que me lo estoy gastando en salud. Y sabéis que el gasto de salud es el mejor invertido. ¿Qué más os cuento? ¿Qué retinol recomienda para empezar? Muchas gracias. Pues recomiendo un retinol para empezar, si no queréis empezar muy agresivo o con mucha fuerza, uno flojito de 0, 1, de 0, 2, de 0, 3. Ya sabéis que en Derma4You tenemos escalado de marcas con escalada de precios, desde Mediderma, que tiene precios muy asequibles, hasta Zoe Skin. Y sabéis que todos trabajamos con vosotros para poder enviaroslo a cualquier parte de España a través de un WhatsApp en los que nos hacéis la consulta concreta. ¿Por qué trabajamos por WhatsApp? Preferimos eso que la página web, porque hay un contacto más directo con vosotros en el que podemos responder las dudas. No es, quiero este producto, pincho este producto. No, son productos médicos que requieren una recomendación y por eso nos escribís al WhatsApp para ver si es adecuado para vosotros, responderos las dudas y os lo enviamos. Siguiente pregunta. ¿El láser en las patillas es de diodo? ¿Habría que pasarse antes la cuchilla? A ver, que no sé si lo he leído bien, perdón. ¿El láser en las patillas es de diodo? ¿Habría que pasarse antes? Creo que está mal expresada. Creo que se refiere que si utilizamos como láser de depilación el diodo, que si habría que pasarse la cuchilla antes. Entonces, sí, diodo es un sistema de láser muy eficaz, bien manejado en manos adecuadas, que requiere para poder hacerlo que la zona esté completamente depilada porque el cabezal va a pasar por encima de la piel arrastrando y no puede haber pelo cortito. Tiene que estar completamente rasurado. En Derma4U no tenemos diodo. Tengo compañeros que tienen diodo y de los que me fío plenamente y os puedo enviar. Pero, a mí personalmente, el diodo me gusta, pero no tanto en la cara. Precisamente por este motivo. Porque hay que rasurar obligatoriamente para poder hacerlo. Y en la cara no me gusta rasurar porque el rasurar no es que vaya a aumentar la cantidad de pelo, pero sí que lo va a hacer más grueso y en la cara pasar por esa fase no me hace ninguna gracia. Entonces, nosotros no tenemos diodo, tenemos alejandrite, tenemos luz pulsada para depilar y para facial me parece mejor sistema cualquiera de esos dos. Voy, estoy intentando abrir el móvil para continuar con las preguntas que sería ¿Se puede usar retinol el rosáceo inflamatoria? Si se podría, a bajas concentraciones, pero asociándolo a algún otro tratamiento que controle la inflamación. Metronidazol, ivermectina o incluso doxiciclina oral. Y además, si eso lo unimos a retinol, muchísimo mejor efecto final vamos a tener. Ya creo que me quedan dos o tres. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el melasma y para el acné? Uf, esta pregunta es inmensamente larga. Voy a resumir mucho. Así muy rápido. Para mí el tratamiento más efectivo para el melasma sería la fórmula de Klickman combinada con una mascarilla expimentante en clínica y para mí el tratamiento más efectivo para el acné sería la isotretinoína. En una mujer, el vello facial blanco... ¡Uf! Que repito con la misma del vello. Perdón, perdón, que estas las tengo repetidas. Vale, salto. Serum de Filmet para piel sensible y rosácea. Esto es una pregunta muy concreta para una paciente que dice ¿Me pautaste ser un 10 y de ilidezo? Pues a ver, una pauta parecida, pero en Filmet, sería la vitamina C de Filmet, el serum de Filmet de vitamina C que es adecuado para piel sensible perfectamente y la más parecida a ilidezo sería la mezcla de las dos, la HP5 y la HP6 porque tiene una textura intermedia con la de daily. Y bueno, yo creo que he hecho ya 10 preguntas. Si no me ha faltado alguna ha sido prácticamente y bueno, pues espero que no solo sirva a los que me lo hicieron sino a muchos otros y os sirva para responder dudas.